A ver, mi amor, pará porque no entiendo. Que me gusten las mujeres, ¿cómo? Claro, que te gusten las mujeres. ¿Cómo va a ser? ¿De la única manera que te pueden gustar las mujeres? ¡Ya sé! Dale que vos y yo teníamos un romance re apasionado, como que vos me das todos besos acá en el cuello y a mí me da como cosquillas, pero igual me dejaba que me des. Dale que no. Dale, hagamos otra cosa. Pero, Lalu, abríte nuevas experiencias. Me extraña de vos, sos re cerrado. No, no te creas, no soy tan cerrado. Ay, Lalu, dame tu mano. ¿Qué sentís? ¿Qué te estafaron, mi amor? ¿Con qué? ¿Por qué? Porque esto es peluche berreta y seguramente lo pagaste como jaguar. ¿Entendés? Pero se nota que es berreta, discúlpame. No, Lalu, no entiendes nada. Pará, y ahora sí, ¿qué sentís? Comiste fugaceta. ¿Viste? No, no recuerdo que es que venía para acá, estaba muerta de hambre y dije, más, si me clavo una. Pero obvio. Me abría nuevas experiencias, ¿entendés lo que te digo, Lalu? Es que me abriste la panza, tengo ganas de comer. No, pero Lalu, necesito abrazarte. Bueno, abrazame. ¿Ahora qué sentís? ¿Qué sentís con mi cuerpo en contacto con el tuyo? ¿Qué sentís? Y me haría falta más músculo, ¿entendés? O sea... No, sos hermosa, estás re dura, re dura, pero sos flaca, necesito más, más bello, ¿viste? Más como... Más bella. No, no, vos sos bella, más pelo, o sea, más, más, ¿entendés? Pero mirá lo que es esto. Lalu, me llevo por la cintura, más no me lo puedo dejar crecer. Eh, no sigas, ¿ok? Vamos a Palermo, Bollywood. ¡Ay, porfi! ¡Me encanta! Hay un aule de increíble... No, me muero, ¿de qué? ¡Ay, no! No, me muero, ¿de qué?